Estoy recolectando café y cuando vine a recoger las pepas de este palo me llevé una gran sorpresa y la verdad me dio muchísimo miedo. Pues sí señores, había una hipacopa, un gusano pollo, un peluche como ustedes lo conozcan. La verdad este animalito pica durísimo, súper duro, más duro que un alacrán. Por eso me dio tanto miedo. Es que miren, está súper grande.